Con mucho temor, algunos comerciantes del mercado mayorista salieron a vender sus productos desde tempranas horas de la mañana. Todo parecía indicar que sería un día común y corriente de ventas, ya que se observaba mucha afluencia de gente comprando diferentes víveres para el hogar. Sin embargo, los participantes del paro de transportistas abatieron a estos comerciantes para cerrar sus puestos, cabe mencionar de manera pacífica. Nosotros quedamos en una reunión con mis compañeros, soy el presidente del mercado mayorista, lo cual nosotros estamos apoyando pacíficamente, porque no puede ser tampoco el justo, el reclamo es justo, que hoy en día la gasolina está caro y el pasaje es caro. Yo no voy por mí, sino yo voy por la gente, los ciudadanos, común, corriente, con 30 soles, con sueldo mínimo que ganan, el pasaje está 8 soles al centro de Pucalpa, que puede quedar para su sustento familiar. Entonces es el momento que el gobierno diga, pues no, al menos no sé qué haga, pero que haga algo, porque para eso hemos elegido. Estos comerciantes alegan que sí apoyan este paro nacional, sin embargo, no les queda de otra que salir a vender, ya que es su único sustento de vida. Si hay salida a vender, si no, no se come, pues joven, todos los días hay el pan a llevar. ¿No tiene miedo a que vengan a desdrentar? Sí, tenemos miedo, pero ¿qué vamos a hacer? Hay que salir adelante. ¿Es lo que les queda? Claro, tengo hijos pequeños, tengo que dar de comer, claro que me toca, no voy a salir a robar, tengo que trabajar, si quiero un ratito a escondidas. Sí, voy a apoyar, voy a apoyar, pero que hagan bajar de precio todas las cosas. Mira, mira, por eso es lo que nosotros hemos salido a trabajar, porque necesitamos, queremos comer, somos pobres. Sí, tenemos que comer, maestro, nuestros muchachos tienen que comer, pero sin embargo estamos apoyando a la huelga nosotros también, ¿no? Queremos que las cosas bajen, porque ya no alcanzan las canastas, los diarios, ya tenemos que trabajar para poder vivir, ¿no? Esperemos pues que no vengan a amedrentarlos, ¿no? A intentar cerrar su puesto, porque también ustedes quieren... Los señores piquetes, no vengan, pues no, solamente estamos un par de horas y después ya nos regresamos a nuestras casas. ¿Un par de horas y apoyan la huelga? Sí, apoyamos la huelga, claro. El mercado mayorista fue totalmente supervisado por participantes del paro, para que de esta manera esos comerciantes nos sigan vendiendo clandestinamente.